el hola mi nombre es alvaro fontela de rayo arner curso en este vídeo vamos a ver cómo crear una base de datos en cpanel proceso fácil rápido en la intención de este vídeo es enseñar a hacerlo para instalar un cms como por ejemplo wordpress presta el yo un lado para el que sea entonces vamos a ir a a nuestro cpanel a la base de datos y vamos a crear una nueva base de datos que se va a llamar cms el nombre de la cuenta y cms creamos esto vale esto ya será el nombre de la base de datos bien ahora nos vamos aquí abajo a usuario vamos a crear un nuevo usuario que se conecta a esa base de datos entonces le vamos a poner user vale y generamos una contraseña yo normalmente para evitar problemas porque la seguridad más o menos está ahí de aquí cambio esto 18 minúscula números marco esto entonces ha generado una una contraseña de 18 caracteres en minúsculas letras y números vale uso le copiado previamente vale muy importante copiarlo y creamos el usuario ahora ya se ha creado y ahora vamos a darle permisos que como lo hacemos muy fácil aquí abajo usuario base de datos y añadir todos los privilegios y hacemos los cambios y con esto ya tenemos la base de datos lista que tenemos que hacer durante el proceso de instalación de cualquier cms sea wordpress jumla prestación o bloque sea seleccionamos la base de datos seleccionamos ponemos el nombre de la base de datos el nombre del usuario y la contraseña que acabamos de crear y con esto ya estaría ya tendríamos nuestra base de datos lista para instalar cualquier cms y con esto ya estaría